Música Sistema de protección integral del Distrito Metropolitano de Quito ¿Qué es el sistema de protección integral y qué hace? Es un conjunto de organismos, entidades, servicios públicos, privados y comunitarios que actúan de manera articulada y coordinada para definir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas de protección integral de las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria o que están en situación de protección. De vulneración o riesgo. Busca también proteger los derechos humanos de todos los que habitamos en el Distrito Metropolitano de Quito. Promueve el trabajo conjunto entre instituciones y promueve la participación ciudadana mediante diferentes mecanismos de organización y participación social. Organismos del sistema de protección integral en el Distrito Metropolitano de Quito Según la ordenanza 188 que implementa y regula el sistema de protección integral, los organismos del sistema son Organismos encargados de la definición, planificación, control, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos Organismos encargados de la protección, defensa y restitución de los derechos Organismos de vigilancia, exigibilidad y control social Dentro de los organismos de definición de la política pública tenemos Al municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Secretaría de Inclusión Social y al Consejo de Protección de Derechos Las encargadas de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos son Las entidades públicas y privadas, nacionales y locales, así como las organizaciones sociales y comunitarias Y las redes que presten servicios de atención En protección, defensa y restitución de derechos están las unidades judiciales, cortes de justicia Y las juntas metropolitanas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes En los organismos de vigilancia, exigibilidad y control social Están los consejos consultivos de derechos, defensorías comunitarias, observatorios, redes, comités de usuarios y otras formas de vigilancia y exigibilidad Además, el Consejo de Protección de Derechos es asesorado directamente por los consejos consultivos de Niñas, niños y adolescentes Jóvenes, adultos mayores Mujeres, diversidades sexogenéricas Pueblos y nacionalidades indígenas Pueblos afrodescendientes Personas con discapacidad Movilidad humana Organizaciones que trabajan por los derechos de naturaleza y animales De esta manera, los organismos del Sistema de Protección que trabajan articulados Buscan la protección de los derechos de las personas durante su ciclo de vida El Sistema de Protección Integral se fortalece con los procesos participativos de la sociedad civil Que fortalecen la vigilancia y exigibilidad en la protección de derechos Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito Para la protección de las diversidades ¡Gracias!